Urgente, tenemos un informe de última hora que podría ser de gran relevancia para la seguridad nacional. El periodista Anderson Boscan ha revelado un parte policial, datado de fecha 1 de abril de 2023, en el que se advierte de un posible atentado contra la vida de tres figuras prominientes, Fernando Villavicencio, el propio Anderson Boscan y el coronel José Luis Derazo. Les mostraremos el video a continuación para que puedan escuchar y evaluar la información por ustedes mismos. Manténganse conectados para más detalles sobre esta situación. ¿Qué tienes? Mira, uno tiene que pararse a pensar, por ejemplo, en el parte, y disculpe porque el nombre, digo, el número es largo, el parte 2023-0401-0045-1427-208. Es un parte policial web. Lo levanta un policía a través del sistema que tiene. El parte es de fecha 1 de abril de 2023. Y dice textualmente lo siguiente. Por fuentes policiales se conoce de un atentado en marcha contra la vida de Fernando Villavicencio, Anderson Boscan y el coronel José Luis Derazo. Lo leo de nuevo, ¿no? Un atentado en marcha contra la vida de Fernando Villavicencio, Anderson Boscan y el coronel José Luis Derazo. El coronel José Luis Derazo no le sonará tanto como Fernando Villavicencio. Un policía importantísimo en esta trama. Cuando nosotros publicamos el informe León de Troya, que era un informe policial que recogía las relaciones narcodelictivas del cuñado del presidente Guillermo Lazo, el señor Danilo Carrera, el policía que lideró ese equipo de investigación fue el coronel José Luis Derazo. Un policía al que la policía misma ha querido silenciar y arrayar. Y que sería muy importante conocer qué es lo que tiene que decir. Este parte policial, que la policía puede mirar ahora, mientras hablo yo. Decía el 1 de abril que había un atentado contra la vida de Erazo, de este servidor y de Fernando Villavicencio. Tres meses y medio después, Fernando Villavicencio fue asesinado. ¿Fue por esto? No lo sabemos. ¿Y saben por qué no lo sabemos? Porque en manos de fiscalía y en manos de policía estuvo esta información. Y a pesar de esta información, nunca abrieron una investigación.